En estos últimos días ha puesto de moda la pantalla estirada en Free Fire Y muchos seguidores me han pedido que traiga un video explicando como poner la pantalla estirada en BlueStack y MSI Así que el día de hoy en menos de 5 minutos te voy a enseñar paso a paso como hacerlo esto correctamente Así que iniciamos, let's go Hola chicos como están, muy buen día en otro que era bienvenidos a un nuevo video para el canal Para el día de hoy lo que vamos a necesitar son las siguientes herramientas que todos lo van a estar encontrando en el primer comentario fijado Solamente son dos, nada más Chicos para esto es muy importante tener el emulador totalmente ruteado Y para poder hacer este procedimiento pues vamos a hacer lo siguiente Te vas a dirigir en el primer comentario fijado y si tienes BlueStack 5 te vas a descargar el BCTwaker 6 Y si tienes BlueStack 4 te vas a descargar el BCTwaker 5 que es el pingüinito En esta ocasión yo le voy a enseñar con el BCTwaker 6 porque igualmente si tengas BlueStack 4 o BlueStack 5 El pingüinito versión 6 lo va a reconocer Vamos a clicar clic derecho y extraer para que se pueda extraer esta carpeta y como pueden ver aquí ya tenemos la carpeta totalmente creada Vamos a ingresar aquí, otra vez ingresamos y aquí tenemos el aplicativo Le damos clic derecho y ejecutar como administrador Ok logroqueros una vez que tenemos aquí el pingüinito totalmente abierto vemos que detecta nuestro emulador En esta ocasión yo tengo un BlueStack 4 así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar el emulador y vamos a clicar aquí en root Tenemos dos opciones, look o unlock Vamos a clicar aquí en unlock, dejemos un momento que cargue y deje el 100% Una vez que pasa esto vamos a dirigirnos aquí en este botoncito que es para poder iniciar el emulador Y una vez que está iniciado chicos vamos a esperar un momento para que estas opciones se nos habilite en el apartado de root Ok dejemos un momento que cargue, vemos que se inició totalmente el emulador y vemos que también automáticamente ya están activas los botoncitos que es parche o un parche Así que vamos a seleccionar aquí en parche chicos esto sirve para poder rootear al 100% nuestro emulador Y una vez que está activado el parche vamos a instalar el super sub Como vemos aquí en el apartado de aplicaciones vemos que ya se instaló totalmente el super sub Y ahora vamos a actualizar las binarias Esto va a hacer que el emulador se cierre de un momento a otro Y esto quiere decir que el emulador ya está totalmente rooteado Ahora si chicos como vemos ya podemos arrancar el emulador Y bueno ya no necesitamos tener el pingüinito abierto Vamos a cerrar esto y vamos a dejar un momento a otro que se inicie totalmente Bueno chicos una vez que ya tenemos el emulador totalmente abierto lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos aquí en apk y para esto tu ya has tenido que descargar la siguiente aplicativo que es el screen resolution changer Esta aplicación es más compatible y funciona mucho mejor que es el screen shift que actualmente está botando muchos errores Así que vamos a hacer lo siguiente vamos a instalar la aplicación tenemos aquí y vamos a instalarlo ok Una vez que esto está totalmente instalado vamos a ingresar al aplicativo y para esto vamos a darle todos los permisos correspondientes Clicamos aquí en permitir y luego ya nos vamos aquí en salta Ahora si vamos a utilizar esta aplicación y quiero que por favor tomes mucha atención Vamos a encenderlo listo clicamos aquí en si que dice quiere mantener la configuración de pantalla actual Vamos a clicar aquí en si ahora vamos a activar el tema de la resolución y en la descripción te estará recomendando algunas resoluciones que tu puedes aplicar Una de mis favoritas es 800x600 vamos a aplicar aquí 800x600 y obviamente en el emulador manejo una resolución de 1280x720 Ok chicos algunos me preguntan lo troquero el tema de poner pantalla estirada en Free Fire mejora el rendimiento y te da más FPS A veces en si da la sensación pero en si mejora la sensibilidad o cambia la sensibilidad Porque hay personas que les gusta jugar con pantalla estirada y personas que no les gusta jugar con pantalla estirada Así que amigos una vez que tenemos esto configurado para activarlo vamos a clicar aquí en el botón grande este círculo verde Clicamos y tenemos ya esto totalmente activado como pueden ver ya los bordes se ven totalmente oscuros Se ve ya un formato más cuadrado entre rectángulo y cuadrado verdad y clicamos aquí en si Para esto amigos vamos a cerrar esta aplicación que es el Super Show y vamos a regresar al inicio Y acá viene lo más interesante porque ahora vamos a ingresar al juego Ahora si chicos quiero que por favor tomen mucha atención tenemos aquí el logo de Garena Dejemos un momento que aparezca la segunda pantalla chicos ok una vez que está en el momento de carga Vamos a regresar a la aplicación y ahora vamos a apagarlo ok vamos a apagarlo Ahora si regresamos al juego y como pueden ver ya el juego totalmente se estiró la pantalla Esto puede demorar no en todos los casos es sumamente rápido Algunas veces demora a veces se activa al momento que estás iniciando sesión Entras al juego y ya se activa así que como pueden ver amigos aquí ya tenemos el juego totalmente en pantalla estirada Lo que si te recomiendo es que rápidamente dirijas un momento lo que es entrenamiento Y también te dirijas rápidamente a configurar los controles Porque obviamente al tener pantalla estirada los controles se mueven En este caso yo ya lo tengo totalmente configurado aquí los botones Pero si de repente yo no lo tuviera pues probablemente estaría de la siguiente manera Por ejemplo lo tendría así tal cual y los botones están totalmente desubicados Y bueno amigos como pueden ver aquí ya tenemos totalmente la pantalla estirada Y ya vamos a poder disfrutar nuestro juego favorito En este caso vamos a agarrar una armita por aquí Vamos a agarrar por ejemplo una Thompson y también una escopeta para ver el tema de la sensibilidad Y obviamente yo te recomiendo que vayas probando poco a poco con cual te sientes mucho mejor Por ejemplo ahí, uy, se ve una gran diferencia Como que se puede levantar la mira mucho más rápido Esa es la diferencia en pantalla estirada Mire, acá, levanto la mira tranquilamente A ver, con escopeta Ok Bueno, unos ajustes que por ahí le podemos meter Pero ya se siente una gran diferencia Obviamente los ajustes, la sensibilidad que tú utilizas por defecto en el juego Obviamente no van a ser la misma Yo te recomiendo que poco a poco vayas probando con cual te sientes mucho mejor En el tema de la sensibilidad, los ajustes, en X e Y Con cual pegas mucho mejor Así que amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy Quería hacer este video totalmente lo más corto posible Porque en sí es muy sencillo como aplicar este método Y así ustedes también lo puedan hacer ahí desde casa Así que amigos, si te gustó este video y te hizo de mucha ayuda Regalamos un hermoso like, ayuda mucho para el crecimiento del canal Y también te invito a suscribirte y activar la campanita Para que así no te pierdas ningún video que estaremos subiendo a continuación Tu amigo nuestro troquero se despide Nos vemos en un próximo video o una próxima transmisión Chau chau